Me llamo Violeta Parra Ando buscando una señora que se llama Miguelina Pero no sé dónde vive ¿Y pa' qué? Pa' que me enseñen a cantar Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Poema, cantante y autor Dejeron, recopilador Artista plástico Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra Fuertes aplausos Usted llegó a mostrar su trabajo plástico En el Museo del Louvre ¿Y los críticos y el público de París ¿Las valoraron bien? Très bien Como el musguito en la piedra Y ahí sí, sí, sí ¿Verdad ya? Caminando Imagínense La Universidad del Folclor En esta carta Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y ahí sí, sí, sí Más en la piedra Como el musguito en la piedra Amén Más en la piedra Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y ahí sí, 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 sí A más allá de la piedra